Que triste diciembre está pasando Oí que comentaron dos gentes de ciudad Pues vieron humilde mi vestuario Pensaron que los pobres no tienen navidad Les dije yo vivo aquí en el campo Y me provoca el llanto, el humo en la ciudad El aire lo siento diferente Prefiero la provincia Vivir al natural Si señor La temporada es buena Yo gozo todo el año No solo en navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbran La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Después les comenté que los regalos De año nuevo y reyes Nos dan felicidad No más hay que cuidarse de la gente Que a veces nos regalan Para pedirnos más Dijero Yo gozo todo el año Yo gozo todo el año No solo en navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en el campo Tú tienes en tu casa Llevaron a un reo Ante el jefe del penal Y de insano sacrilegio Le delató un oficial Se le acusa Dijo al jefe De que ayer tarde en la iglesia Se le sorprendió Con una baraja Tendida en el piso Y el jugar En una iglesia Que es un lugar Santo y sagrado Debe de ser castigado Al oír la acusación El juez le dice al penado Ante tal acuse dime ¿Qué alegas en tu defensa Antes de ser sentenciado? Escuche señor mis palabras Y de allí juzgue mis actos En el mucho tiempo Que tengo en este penal No he recibido Carta Visita Esperanza Ni consuelo Algún Siempre he deseado dinero Para comprar una biblia Pero jamás lo he tenido Mis compañeros en cambio Juegan Pierden y dilapan Con sus barajas El poco dinero Que de sus familiares reciben Un día Un reo Que era conducido Gravemente al hospital Me regaló esta baraja Desde entonces señor mío Se posesionó en mí El pensamiento De hacer de cada carta De la baraja Un pasaje de la biblia La baraja señor Tiene trescientos sesenta y cinco puntos Como trescientos sesenta y cinco días Viene el año Se divide en cuatro colores Como cuatro estaciones Viene el año El haz El haz me recuerda A Dios Padre El dos Las partes en que se dividieron Las sagradas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento El tres Me representa A la santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo El cuatro Los cuatro evangelios Mateo Lucas Marcos Y Juan El cinco Me recuerda A las cinco llagas De Cristo En el Calvario El seis Los días Que pasó Dios Nuestro Señor Para crear Todo lo que en materia Poseemos El siete El séptimo día Que impuso de descanso Después de haber logrado Su propósito El ocho La circuncisión De Jesucristo Al octavo día De vida El nueve Los nueve meses De embarazo De nuestra Virgen María El diez Los diez mandamientos El once El número De apóstoles Después de la traición Y muerte de Judas El doce Me recuerda A los doce apóstoles Y este Que está representado Por un rey Me confirma Que todas las cosas Están gobernadas Por un solo rey Dios hermoso Y todopoderoso Eso es todo Lo que tengo que decir En mi defensa Júzgueme Si es fantástico Si es fantástico Que Diosito baja Cuando llega Nochebuena En una estrellita blanca A compartir A compartir Cuando llega Navidad 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 De grandes De chicos De negros Y blancos De pobres Y ricos De todos los hombres De buen corazón Que habitan El mundo Aleluya Aleluya Por eso yo Que soy pobre Me siento Me siento afortunado Cuando llega Nochebuena Porque a Dios Tengo a mi lado Porque aunque la casa Es chica Las puertas Las hice grandes Para que entre Quien quiera Cuando llega Navidad 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 Que bonita Navidad 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 De los pobres Que bonita Navidad 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 Aleluya Navidad 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 Que bonita Navidad 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 De los pobres Navidad 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 Amor, amor, muchas gracias, tengo que darte las gracias por hacerme tan feliz Te estoy muy agradecido por ser tan buena conmigo, por haber creído en mi Casi te debo la vida, que ya la sentía perdida, hoy he vuelto a sonreír Mi dicha fue conocerte, y es tan bonito tenerte, para siempre junto a mi Mi sueño se ha realizado, mi vida se ha transformado, nunca había sentido así Cambiaste mi mala suerte, solo Dios, solo la muerte, me separará de ti No sé si sea suficiente, decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte, tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta, que sea precisa y directa, con lo que quiero expresar Decir cuanto te agradezco, me des lo que no merezco, tantas cosas que me das Consulté en el diccionario, solo hay un vocabulario, muchas gracias nada más No sé si sea suficiente, decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte, tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta, que sea precisa y directa, con lo que quiero expresar Decir cuanto te agradezco, me des lo que no merezco, tantas cosas que me das Consulté en el diccionario, solo hay un vocabulario, muchas gracias nada más Muchas gracias nada más La gente dice que cuando se muere un niño, su almita vuela, donde se encuentra Dios Entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel, que le hacía falta y por eso lo llamó Y que ha de estar allá en el cielo eternamente, y para siempre al lado del creador Que se enfermo mi hijito ya se cumple un año, de un mal extraño no se puede curar Yo sé que va a morir, lo siento aquí en el alma, y al mirarlo sufrir sé que lo sabe ya Maldita enfermedad nadie puede aliviar Maldita enfermedad nadie puede aliviarla, la ciencia nada puede hacer por ayuda Si ha de morir que sea señor tu voluntad, no puedo resignarme Porque sufriré esa terrible enfermedad para volverse un ángel Señor perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Si ha de morir que sea señor tu voluntad, no puedo resignarme Porque sufriré esa terrible enfermedad para volverse un ángel Señor perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar Mírame yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia y que pudiste escribirla Para ganar o perder Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo como apuesta Prepárate hijo, cuenta conmigo Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso no llega a parte alguna Mira cuantos jóvenes se pierden Y con su desgracia otros amasan inmensas fortunas Yo solo quiero que tú triunfes hijo ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme El camino de la vida es largo Y ese camino no tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Música Temprano por la mañana siempre rezo una oración Siete días a la semana donde quiera que yo voy Es algo que yo he aprendido y quiero enseñarles hoy Por eso es que no me olvido lo que he sido y lo que soy Por lo menos hoy con gusto me iré al trabajo Aunque mi labor empiece yo desde abajo No voy a dejar faenas a la mitad Si hoy lo puedo terminar sin pensar en lo que gano Por lo menos hoy seré como otro cualquiera Como el gran señor o como el que hará la tierra Gracias voy a dar por vivir en libertad No estar en un hospital o dentro de una trinchera Por lo menos hoy quisiera ser misionero Y a la juventud predicar con el ejemplo Ser padre ejemplar con mi hijo poder hablar Enseñarle que al hogar se respeta como al templo Por lo menos hoy pensaré que no hay tiranos Y que hay igualdad entre los seres humanos Que ya no hay terror ni de la guerra el horror Que la paz del salvador nos dure por muchos años Que no hay en Perú muchos niños como tú Viviendo en la esclavitud y muriendo en los pantanos Y que vale más darles libertad y paz Que el diamante que hoy estás presumiendo entre tus manos Y que el Dragón, pues los sueños como tu Y que意思 es que te vas a ir Mereces algo mejor, no más te estoy lastimando Yo siempre fui de lo peor, nacido y criado en el fango No tengo ya salvación, ya no hagas más sacrificios Yo soy de buen corazón, pero reparto el amor Y tengo todos los vicios, que diera por llegar a casa Acariciando a los pequeños, charlar con la mujer amada Como hacen los maridos buenos, gozar de la quietud del nido Rodeado de mis familiares En cambio yo en las noches vivo Vagando y recorriendo mares Que diera por llegar A casa, acariciando a los pequeños, charlar con la mujer amada Como hacen los maridos buenos, gozar de la quietud del nido Rodeado de mis familiares En cambio yo en las noches vivo Vagando y recorriendo mares Frito de los argentinos, llegue el mar Y yo en las noches vivo El bohemio trae el alma malherida, dicen que fue un gran señor pero lo venció el tequila, las dudas que no se aclaran. Forman mares de rencores, el ambiente ponen tenso, las mentiras son cortinas que separan los amores. Música Cuanto halago, cuanta porra, cuando mi estrella brillaba. Música Pero bastó un resbalón, para que me pisotearan. Música Los que fueron mis amigos, se olvidaron de mi cara. Música Ven, asómate a mi copa, sepulcro de mi derrota y el principio de la nada. Música Haz conciencia y grabe el cuadro, por si acaso tropezarás. Música Y no olvides ese dicho, que al borde del precipicio, la esperanza es buena espada. Música Ven, asómate a mi copa, sepulcro de mi derrota y el principio de la nada. Música Haz conciencia y grabe el cuadro, por si acaso tropezarás. Música Y no olvides ese dicho, que al borde del precipicio, la esperanza es buena espada. Música Hasta atrás llegó el bohemio. Música Música Gobiernos que buscan la guerra, en vez de luchar por la paz. Música Que miran los niños que mueren, por falta de agua y de paz. Música Porque no ayudar a los pobres, aquel que le falta un hogar. Música Y no derrochar en las armas, que acaban con la humanidad. Música Perdónen mi canto, pero es que se fueron tantos, y no los vi regresar. Música Pero es que he deseado tanto, que permanezca la paz, que lástima que mi canto, no tenga la misma fuerza, la de una bomba nuclear. Música 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 Amigo mío, siempre me pongo a recordar, cuando venimos juntos al norte a trabajar. Música Y prometimos, que juntos íbamos a volver, ya no se pudo, contra el destino, que puedo hacer. Música Música Querido amigo, solo tu sabes, mi situación. Música 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 Que estoy aquí Mañana salgo Voy de regreso A nuestro país Dime que quieres A tus papás Mandarles decir Dile a mis padres Que yo los tengo En mi corazón Mas no les digas Que estoy cautivo En esta prisión Diles que cuando menos Lo piensen Yo voy a ir Esa mentira Puede que les ayude A vivir Con la esperanza Que el hijo ausente Un día volverá Se morirían Mis padres Si un día Saben la verdad Adiós amigo Cuando regrese Te vengo a ver Me puede tanto Que no pudimos Juntos volver No se te olvide Que solo cuento Con tu amistad Querido amigo Dios quiera Y pronto Vuelvas acá Están Música Él era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años, su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama, diciendo ven pronto José Fue un trabajo que había encontrado, piscando algodón como él Y se fue, y se fue, ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue, sin saber que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera, con Willy se entrevistó En el pollero más afamado y astuto de la región Le dijo Pepe, hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada de un viernes, en una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota, entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado, casi siete horas después Fue donde el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José Y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecerse Y se fue, sin saber que ella es su esposa, un hijo suyo Y va a tener pobre José Así termina la historia, no queda más que contar De otro paisano que arriesga la vida y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá ¡Aplausos! Ocho en punto y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos, un destino Una madre y un papá Siete años tenía el niño Del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme Una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Dizque su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otro semblante No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Que se dio el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que dijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma Nada más Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien Que hace daño a los demás Y sus errores Yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si tú conoces Un hijo igual al mío Por favor Denuncia ya Yael No hay un hijo igual al mío No hay un hijo igual al mío Pero no hay muchas gracias Deepak Y tú acá Traigo el alma en un infierno de amargura Que hay momentos que quisiera ir a tomar Pero siento que no es vino el que me cura La amargura que mis hijos hoy me dan Trabajando acumule una gran fortuna Por ser rico me olvidé yo de mi hogar Hoy que miro que mis hijos ya han crecido Con tristeza veo que son unos perdidos Ya no puedo su camino enderezar Fabriqué para mis hijos un palacio Y hoy al verlos destruirse paso a paso Me maldigo y me dan ganas de llorar Los problemas que tienen los hijos Muchas veces no son de dinero Necesitan cuidado y cariño Y otras veces tan solo un consejo Yo creí que el dinero compraba Todo lo que podía ser feliz Yo hoy veo lo equivocado que estaba El dinero, el dinero no sirve de nada La ambición solo me hizo infeliz Trabajando acumule una gran fortuna Por ser rico me olvidé yo de mi hogar Fabriqué para mis hijos un palacio Y hoy al verlos destruirse paso a paso Me maldigo y me dan ganas de llorar Y bien, ahí estás ya en medio de cuatro venas Para ti no existen penas Ni sin sabores, ni astillo En cambio este pecho mío Que ha sido tan solo tuyo Míralo ahora rendido Sin rencores, sin orgullo Sin recordar el pasado que tanto daño nos hizo Todo aquello está olvidado Fue así porque Dios lo quiso Yo estoy muy cerquita parado Yo estoy muy cerquita parado Aquí llevo horas Tú en cambio estás quietecita Aunque sé que no me ignoras Los demás que te rodean Los que a velar te han venido Ríen y se secretean Que poquito te han sentido Tu padre está aquí presente Tú sabes cuánto me ha odiado Hoy veo sudarle la frente Y permanecer callado Cabizbajo y pensativo Quizá por fin comprendió Que con el hecho de amarnos Nunca le hemos ofendido Tu madre que es una santa Ella que te quiso tanto Mírala sola en su banco Bañada en un mar de llanto Me mira tan dulcemente A intervalos de su llanto Que daría la vida entera Porque no sufriera tanto ¿Te acuerdas aquella tarde Que nos halló platicando? Nos previno de tu padre Y luego se fue bromeando Ya te lo dije esa tarde Y hoy lo vuelvo a repetir Con gente como tu madre Vale la pena vivir Pero qué noche tan corta Y en qué momento pasó El sol se asomó a la puerta Y en un instante subió Y es que todo ha terminado Lo más difícil se vino Tu cuerpo lo hemos sacado Y avanzas por el camino Tú vas primero que nadie Todos nosotros formando Una fila interminable Tú en una carroza ploma Y mil palomas volando Míralas, míralas Aquí nos vienen siguiendo Quizás piensan Que te asomas Y creerán que las vienes viendo Por fin pasamos el pueblo Sus casas quedaron atrás Y para mí no hay consuelo Yo sé que no volverás Se ha detenido el cortejo Y yo te llevo en mis brazos Pero en cada paso Dejo mi alma Que está hecha a pedazos Adiós pues Por vez postrera Adiós mi única ilusión No esperes puño de tierra ¿Para qué? Si ahí llevas mi corazón Porque déjame decirte Que sentí un viento tan frío He venido a despedirte Dios te bendiga amor mío Descansa en paz ¿Qué es tan frío? Donde la luz Descansa en paz Deputy Donde la luz Un服 Donde la luz